Y continúa la fiesta, bienvenida mi gente, bienvenida, allá mi gente en el Arenal, con cariño. Con la familia va tonto, vea, a la famosa de bailar también, hasta la fiesta, gratonta, gratonta, eso. Y con cariño llegamos hasta Nueva York para Cecilia, a que lo baile bien bonito, nuestra música. La gente de esa chiquitita me ha venido, vea, que bonito que baila todo, baile nomás. Oye como viene mi gente de Machachi, ven con cariño, trayendo botellitas, pulcitos, beso cariño. La gente de esa chiquitita me ha venido, vea, que bonito que baila todo, baile nomás. La gente de esa chiquitita me ha venido, vea, que está vestida de novio. Venga nomás, venga nomás. Gabrielito Bumbaña, dejará de que baile nomás, aunque en casa le mate, pero déjeme que baile. La gente de esa chiquitita me ha venido, vea, que bonito que baila todo, baile nomás. La gente de esa chiquitita me ha venido, vea, que bonito que baila todo, baile nomás. La gente de esa chiquitita me ha venido, vea, que bonito que baila todo, baile nomás. La gente de esa chiquitita me ha venido, vea, que bonito que baila todo, baile nomás.